Música 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 Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes, como siempre a esta hora, Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Boyaquil, del abogado Carlos Barrio Nuevo, experto en legitigios laborales, en derecho laboral, en asuntos individuales colectivos relacionados a sectores como el financiero, agropecuario, industrial, entre otros. Además, representó a la Cámara de Comercio liderando el equipo técnico que elaboró las propuestas para las reformas laborales. La proyección del aumento del salario básico en el 2020 es baja comparada con el salario básico unificado fijado para el 2019. En diciembre del 2018, el Ministerio de Trabajo estableció un incremento salarial de 8 dólares, haciendo que la remuneración mínima pase de 386 a 394. Junto al abogado Barrio Nuevo, vamos a tratar sobre la proyección de incremento salarial y otros cambios dentro de lo que se proyecta en el campo laboral, especialmente de las propuestas que se vienen, por parte del Fondo Monetario Internacional para poder continuar con el programa de recuperación económica del país. Carlos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación, doctor. Antes de entrar en materia, veamos un reportaje sobre el desempleo elaborado por nuestro Departamento de Opinión y Noticias. Con una pequeña carreta llena de panes y dulces, Camilo Quintana le hace frente a la falta de empleo. Si no consigo trabajo por otro lado, tengo que buscar más que sea vender caramelos, cualquier cosa para no estar paralizado. La historia de Jaime Bello, un betunero ambateño, es similar a la de Camilo. 44 años, me están dando zapatos niña. Con eso he mantenido a mi familia, a mis hijas, mis nietas. Nunca me dieron trabajo a mí. Pero no solamente en el centro de la ciudad de Guayaquil se pueden ver las consecuencias del desempleo. Desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, aseguran que este índice ha subido. Aquí las cifras. Según esta entidad, entre septiembre de 2018 y el mismo mes de 2019, el desempleo en el país aumentó del 4% al 4,9%. Es decir, de los aproximadamente 17 millones de ecuatorianos, 8 millones pertenecen a la población económicamente activa. De esos 8 millones, 406.871 personas están desempleadas. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, sostiene que a la par se ha incrementado el índice del empleo adecuado. Hoy contamos con un empleo que está en el 38.5, un incremento del 0.6 del porcentaje que estamos en el mes de marzo de este mismo año, lo que demuestra que es una política sostenida. Al experto laboral Pedro Cruz, las estadísticas del desempleo no le toman por sorpresa. Indudablemente que también allí en esa cifra se reflejan los despidos intempestivos que se han dado tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces es una mezcla, un cóctel de elementos que confluyen a una aterradora cifra estadística de medio millón de ecuatorianos sin empleo. Y es por ello que sostiene que las reformas laborales ya no pueden esperar más. Esa estadística del INEC refleja en forma objetiva y lacerante la necesidad de que el Ecuador debe ir a una reforma laboral que produzca una empleabilidad masiva. Estas medidas reformatorias abren apertura al mercado de contratación. Cruz hace un llamado legislativo para que de manera inmediata se dé paso a las esperadas reformas que a criterio suyo aperturarán el mercado laboral. Nuevamente gracias por estar con nosotros Carlos, gracias por haber llegado, por haber venido a esta entrevista. Sabemos lo ocupado que es el tiempo de un abogado, entre audiencias, entre presentaciones, etc. A propósito, usted es litigante. Sí, bastante. Es lo que más me gusta en mi profesión, justamente. ¿Y cómo va el tema de los litigios? ¿Se están cumpliendo las horas? ¿Se están cumpliendo las fechas? La verdad es que a partir de la entrada en vigencia del COGEP se han celebrado bastante los trámites, en este caso laborales. Antes podía demorarse entre tres y cinco años hasta que resuelvan una casación, pasar primera instancia, segunda instancia, casación. Ahora lo están haciendo aproximadamente en unos dos años o menos, lo cual es bastante rápido en comparación con lo que teníamos antes. Y la mayoría de las autoridades sí cumplen con los términos. Y a diferencia de antes, por ejemplo, ahora la mayoría también sentencia en la audiencia única, que hace que el proceso sea mucho más veloz. Entonces, está mejor. ¿Y la calidad de los jueces? En algunos casos, mejores que los anteriores. En otros casos, creo que todavía falta cierta preparación, más estudio, más actualización, más filosofía incluso. Porque veo que por ese lado, en algunos casos, hay ciertas fallas. Pero bueno, sí hay otros, en cambio, que son excelentes funcionarios, sobre todo los juzgadores. Profesionales. Profesionales. Conocedores del derecho. Que conozco, podría dar los nombres, pero en este momento mejor. Pero en todo caso, son muy buenos juzgadores. La verdad es que hay como en todo. ¿Y la tan decantada corrupción judicial? Yo creo que antes era más palpable, pero no lo descarto. Yo creo que sigue ahí, solo que para ciertas personas selectas que tienen esa posibilidad de llegar a cometer esos actos negativos. Siempre lo va a haber, cada vez siempre hay una forma de hacerlo. Antes era un poco más directo, digamos, más visible. Ahora es un poco más escondido el tema. Pero, de que la hay, la hay, como todos sabemos. Claro. Entrando en materia, en nuestro tema, ¿cómo ve usted o cómo avizora el panorama del incremento salarial para el próximo año? A ver, hemos tenido un estudio que ha hecho Deloitte, en el que supuestamente la proyección sería de un dólar de aumento, ¿no? Ya. De 394 a 395. Lo más probable es que, en mi opinión, pese a que esa sería una proyección económica adecuada, no creo que solo se suba un dólar, porque políticamente no es bien visto. Lamentablemente, el tema de la remuneración básica unificada, los aumentos, por regla general, se vienen dando de manera política, ¿no? A diferencia de otras áreas técnicas, ¿no? En este caso, el derecho laboral, como yo lo suelo decir, es quizá el derecho más trastocado por la política. Entonces, si Deloitte puede decir, o un estudio puede decir que un dólar va a aumentar, yo dudo que realmente eso apruebe la comisión de salarios. Pero ellos son los que tienen la última palabra. En realidad, quien tiene la última palabra, porque nunca se ponen de acuerdo, creo que salvo una vez hace pocos años, siempre es tripartito, ¿no? El gobierno, el empleador, el representante de los trabajadores. Si se ponen de acuerdo entre los trabajadores y los empleadores, fantástico, ya tenemos un aumento de manera definida. Pero como la mayoría de veces no se ponen de acuerdo, quien toma la decisión al final del día es el Ministerio del Trabajo, quien... También depende del tema político, ¿no? Como todo gobierno. Y si ponemos el ojo izquierdo en el tema político, ¿usted cree que el incremento más o menos andará en el mismo nivel del año anterior? Yo creo personalmente que sí. Yo creo que sí, porque después, más aún después de todo lo que pasamos hace unas semanas, con todos estos problemas de reclamos, por unas posibles reformas que se iban a dar, yo me imagino que Barro va a redondearse por ese mismo aumento que hubo el año pasado. Bueno, que hubo este año respecto al año pasado. Bueno, al año anterior. Ahora, entrando en materia laboral, ya que usted es un conocedor y me doy cuenta de que conoce de ambos lados el tema trabajador y el tema empleador. ¿Qué pasa si el incremento laboral, el incremento salarial, perdón, ubica el sueldo en el orden de los 400, 405 dólares? ¿Esto representa un golpe muy fuerte para la productividad, para la calidad, para el costo de la producción nacional? Sí, por supuesto. Yo creo que sí, la inflación no ha sido muy alta, porque tenemos que aumentar tanto más la remuneración básica unificada. Entonces, yo no veo aumentando 11 dólares al gobierno tampoco. Yo lo veo aumentando quizás máximo 8, como el año pasado, como este año. Entre 5 y 8 es lo que yo veo, ¿no? Pero definitivamente eso sería un incremento, porque cuando uno incrementa una remuneración, en este caso que sería la remuneración básica unificada, no solo aumenta el sueldo como tal, sino el décimo tercero, las vacaciones, el fondo de reserva, las aportaciones, etc. Entonces, se infla. No es como a veces lo vemos, es un dólar de incremento. No, ese dólar representa más que el dólar que se está aumentando en el sueldo. Representa otros beneficios sociales que se van aumentando. Entonces, sí, sí que repercute en la producción, ¿no? A nivel de competitividad, con todos los elementos que tiene en su beneficio nuestro trabajador, hablemos de un sueldo, de un sueldo dolarizado, hablemos de un décimo tercero, un décimo cuarto, hablemos de vacaciones, hablemos de ventajas sindicales, etc. ¿Qué tan afectada está la competitividad por esta circunstancia? Bastante mal. De hecho, hace poco vi un índice de libertad económica y estamos en el sector rojo, lo más rojo posible, solo nos anda Venezuela, Corea del Norte y unos que otros países de África. De hecho, en el tema, por ejemplo, de contratación laboral, somos el país 140 que tiene más obstáculos para contratar según el Foro Económico Mundial. Imagínense que estemos en el puesto 140 para poder contratar más trabajadores, ¿no? Entonces, si es de competitividad, estamos bastante mal. Bastante mal. ¿Qué elementos nos ubican en ese puesto 140? Bueno, aquí tenemos, doctrinalmente se llama el costo de entrada y el costo de salida, ¿no? En un contrato de trabajo. ¿Cuánto me cuesta iniciar un contrato? ¿Cuánto me cuesta terminar un contrato? Los costos de entrada y salida en nuestra legislación son bastante altos. Tenemos, primero, una remuneración básica que tenemos que cumplir, no solo eso, sino beneficios sociales, como dije hace un momento, décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, utilidades, fondos de reserva, aportaciones, entre otros, que son más puntuales para ciertos casos. Y también tenemos, por ejemplo, los costos de salida que son elevados, como la indemnización por despido intempestivo, las otras indemnizaciones especiales, la bonificación por desahucio. De hecho, por ejemplo, eliminamos el contrato a plazo fijo. Ahora solo tenemos como contrato estable y permanente el indefinido. Significa que ya no puedo terminarlo por desahucio, lo cual ahorraba un poco más el costo de salida. Eso, básicamente, ¿no? Nos cuesta aquí emprender y llevar a cabo una contratación. Es muy difícil. Y terminar también una contratación también es muy difícil. Por eso nos ubica en ese puesto en el que estamos, en el puesto 140. Usted ha dicho que no podemos terminar un contrato por desahucio. ¿Cuáles son las fundamentaciones legales? Antes teníamos el contrato a plazo fijo, ¿no? Ese contrato a plazo fijo tenía un tiempo de uno hasta dos años y podía terminarse una vez que el empleador notifique a través de un desahucio con al menos un mes de anticipación al trabajador. Una vez que le había avisado con un mes de anticipación por lo menos al trabajador, terminaba una vez que se cumple el plazo el contrato y se pagaba los proporcionales de ley, los beneficios sociales, más una bonificación por desahucio, que es el 25% de la última remuneración multiplicado por cada año cumplido. Pero eso fue eliminado en el 2015. Bien. Y una vez que se eliminó el contrato a plazo fijo, se volvió todos los contratos permanentes indefinidos. Eso significaba que ya no teníamos un plazo para cumplir un contrato y poder luego, si es que no estaba de acuerdo con esa contratación, terminarlo. No, el contrato se iba, como dice su nombre, indefinidamente. Y si lo quería terminar, ya no solo tenía que pagar bonificación por desahucio, tenía que pagar por lo menos, si es de uno a tres años, una indemnización de al menos tres remuneraciones más. Todos estos elementos definitivamente encarecen la producción. Es momento de hacer la primera pausa en Mesa Análisis Política de Actualidad. Regresamos en breve con más sobre este tema tan interesante como es el tema laboral. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy nos encontramos junto a Carlos Barrio Nuevo, abogado experto en derecho laboral. Carlos, para que nuestros televidentes vean, conozcan y sepan, ¿qué tipos de contratos de trabajo tenemos en la actualidad? Tenemos los principales, digamos. Primero, el que se considera contrato estable y permanente, que es el contrato indefinido. Se contrata a alguien y básicamente se entiende que su plazo no tiene un plazo fijo o una condición que vaya a terminarlo, sino que se va de largo, por decirlo de algún modo. ¿No hay un tiempo prudente de...? No, a lo mucho lo que se puede establecer, y solo en ese contrato es un periodo de prueba de 90 días. En ese periodo, cualquiera de las partes puede terminar el contrato, si lo desea, sin que medie ningún tipo de indemnización, más que el pago en la liquidación de los proporcionales de los beneficios de ley. De ahí ese es el principal, por decirlo de algún modo. Los otros tienen condiciones para su existencia, por ejemplo, el contrato por obra, depende de la, por ejemplo, quiero construir o hacer un, justamente, por ejemplo, en este caso, un programa de televisión, una serie de televisión, va a durar tanto la obra, vamos a hacerla en, se me ocurre, en dos meses, hacemos esta novela, se acabó la obra, se acabó el contrato. Un contrato de tarea también tenemos, que una vez que se acaba la tarea, se me ocurre, en una construcción hay una persona que se encarga solo de la tarea de poner el piso, se acabó su tarea de poner el piso y se acabó el contrato. También tenemos los contratos eventuales, que esos solo pueden durar hasta 180 días, que son para reemplazos, por un lado, y por el otro lado es para un aumento de, cuando solo cuando la empresa necesita más trabajadores por aumento de demanda de productos o de servicios. El problema de este contrato es que tiene un aumento del 35% del salario básico unificado del sector, del sector en el que se va a trabajar. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que establece la ley. 35% más. Hay una discriminación respecto a los otros trabajadores que tienen el contrato normal, digamos, el estable. Ellos ganan, siempre van a tener, por ejemplo, el 394. Pero los otros van a tener el 394 más un 35% durante el tiempo que dura el contrato eventual, que es hasta 180 días. Tenemos el contrato ocasional, que casi no se usa, que dura solo 30 días. Ese es para cuestiones que el empleador quiera contratar, pero que no sean de su giro del negocio. Solo puede durar 30 días. Ese también tiene un aumento del 35%. ¿La doctrina no explica el por qué el legislador le puso ese aumento del 35%? No, no explica por qué. Pero, ¿cuál es el punto? Como decía hace un momento, es un tema político. Claro, como este trabajador se supone que solo va a trabajar hasta 180 días o hasta 30 días, bueno, aumentémosle por lo menos la remuneración. Pero, a ver, eso nos justifica que lo aumentemos. De hecho, esa era una de las propuestas que estaba haciendo el gobierno respecto a las reformas. Eliminar ese 35% porque no tiene sentido. Simplemente fue hecho por un tema político, social, como quieran verlo. Pero un sentido objetivo no hay. Lo único que se puede deducir es lo que, como lo acaba de explicar. Luego tenemos un contrato de temporada que, como su nombre lo dice, por cada cierta temporada se activa. Entonces, un contrato eso sí, pero de cierto modo permanente, porque si yo no lo vuelvo a llamar a ese trabajador en la siguiente temporada, se entiende despedido. Cuando se usa este contrato, usualmente, por ejemplo, en el sector agropecuario, por ejemplo, en el sector agropecuario, cada vez que es la zafra, aumenta la necesidad de trabajadores. Y durante el tiempo que dura la zafra, que usualmente es de julio a diciembre, utilizo el contrato de temporada. Pero si en la próxima zafra no lo llamo a ese mismo trabajador, despiden de embestido. Esos son los principales, por decirlo de algún modo. Ahora, también tenemos otros contratos que eso ya más depende del Ministerio del Trabajo, que van por sectores. Por ejemplo, el sector de la construcción, el sector acuícola, el sector del turismo, que tienen ciertas cuestiones, pero son muy puntuales. Suelen costar un poco más, pero no tienen, usualmente no tienen mucha estabilidad. Todos estos contratos llevan un arrastre. ¿Seguro social? Todos, todos. Se les tiene que pagar. Tienen que ser afiliados el primer día, pagar el décimo tercero, el décimo cuarto, las vacaciones, todo. Se les tiene que pagar absolutamente todo. En ningún contrato de trabajo no se puede no pagar los beneficios sociales. Seguro social, fondos de reserva, bonificaciones salariales, décimo tercero, décimo cuarto. ¿Y cómo se calculan en estos contratos, por ejemplo, en el de seis meses? El del contrato eventual se lo puede pagar mensualizado, un proporcional del mes. De la misma forma. Sí, como el décimo tercero, por ejemplo, es, se le dice, la doceava parte de lo ganado en el año, bueno, saco la doceava parte de lo ganado en el mes y voy a ir pagando. Y lo multiplico por seis. Así es, y lo voy a ir pagando poco a poco. Ahora, si bien es cierto, existen todas estas variedades de contratos, pero, ¿estas variedades de contratos permiten que se contrate o que se incorpore a la plantilla de trabajo realmente a gente desocupada? Es un poco difícil. Me ha pasado bastante con muchos clientes que, por ejemplo, tengo esta eventualidad, no quiero usar el contrato eventual, pero cuando le digo, está bien, pero le va a costar 35% más. Ah, no. Bueno, prefiero no contratarlo, porque la verdad es que para eso prefiero que tal persona, tal trabajador, me trabaje más o haga doble funcionalidad, en este caso, que pagar un 35% adicional porque me sube la nómina, ¿no? Claro. Entonces, estos contratos no son suficientes. Más aún cuando se eliminó el contrato a plazo fijo en el 2015. No ha sido suficiente. De hecho, el empleo inadecuado creció, justamente, coincidencialmente, quiero creer, a partir del año 2015 hasta el 2018, por ejemplo. Fue un, al menos, en un 5% aproximadamente, aumentó el empleo inadecuado durante estos últimos 3, 4 años. ¿Usted cree que haya sido una consecuencia directa de la eliminación de este tipo de contratos? No sé si directa, pero creo que en, al menos, en parte, sí depende de eso, porque el contrato a plazo fijo era un contrato bastante útil. Primero, que el periodo de prueba usualmente no es suficiente para conocerse entre las partes, ¿no? El periodo de prueba debería ser más extenso. Por lo tanto, existía el contrato a plazo fijo. Y este contrato también utilizaban emprendedores o cuando yo quería expandir mi negocio. Pero, ¿qué pasaba si no me iba bien en el negocio? Bueno, esperaba que se vaya a cumplir el plazo y lo terminaba por desahucio. Pero ahora tengo el riesgo de emprender algo, sea que quiero expandirme, sea que quiero comenzar un negocio, y de entrada tengo que comenzar con un trabajador que tenga un contrato a plazo indefinido. Eso significa que si me va mal en el negocio y si quiero terminar ese contrato, necesariamente tengo que despedirlo. Y eso conlleva a un aumento, como decía, es un aumento en el costo de salida. Tengo que pagar adicionalmente indemnizaciones. Y dependiendo del caso, no solo van a ser tres meses. Si es, por ejemplo, una mujer embarazada y en vez del reintegro quiere la indemnización, tengo que aumentarle un año más de indemnización. Si estamos hablando de una persona con discapacidad, tengo que aumentarle 18 meses de la mejor remuneración. Si estamos hablando de una persona que estaba en ese momento en reposo, estamos hablando de seis meses más de la indemnización común. Entonces, estamos hablando de un costo de salida muy alto cuando esto se había evitado y no era tan alto con el contrato a plazo fijo, por ejemplo. Ahora el costo de salida es altísimo en Ecuador. Se hablaba dentro de la creación de diferentes modalidades de trabajo dentro del paquete de reformas que originalmente envió el presidente al Congreso, a la Asamblea. ¿Se hablaba de un contrato especial de trabajo que iba a permitir incorporar momentáneamente trabajadores generando trabajo a toda esa gama de más allá de medio millón de personas que están desempleados o esos tres millones de personas que están con trabajo inadecuado? Sí, ese era un contrato que era por emprendimiento, pero solo para personas que iban a emprender un negocio. Iba a tener un plazo máximo de tres años. Si dentro de ese tiempo el negocio que se emprendió no salía de manera adecuada, se podían terminar los contratos sin que se tenga que pagar indemnizaciones, solo los beneficios sociales. Pero eso al final no se ha dado, como ya sabemos, pero era solo para emprendimientos. De ahí propuso otras cuestiones. La Cámara de Comercio de Ovequil propuso otras cuestiones también que creo que eran más profundas que las presentadas por el gobierno, que mi opinión es que las del gobierno fueron bastante light, lo cual me sorprendió justamente por algún sector de la ciudadanía que prácticamente se exasperó por algo que iba a beneficiar a las personas que no tienen empleo o que tienen un empleo inadecuado porque esas propuestas eran para los nuevos contratos, no para los que ya estaban contratados. Entonces no había problema con los que ya estaban contratados. Sin embargo, parece que a un sector no le interesa a las personas que no tienen empleo o que no tienen un empleo inadecuado, o tienen un empleo inadecuado como acabamos de ver con Don Camilo, por ejemplo. No les importa que no estén afiliados, no les importa que proporcionalmente no ganen el salario, ni siquiera el salario básico, no les importa que no tengan beneficios sociales, no les importa a estas personas. Estas personas no tienen voz aquí. Entonces, estas propuestas iban, no solo las de gobierno, sino también las de la Cámara, a esas personas que no tienen el empleo adecuado. Sin embargo, parece que nadie define a estas personas, ¿no? ¿Qué tanto representan realmente a los trabajadores en general los que se llaman sindicatos o centrales de trabajadores? Yo creo que ellos representan su propio cargo. En la mayoría de los casos, no en todos, porque también he representado y he conocido, incluso desde la otra, me he enfrentado con sindicatos o comités de empresas que son bastante responsables de sus dirigentes. Pero he visto en algunos casos, sobre todo actualmente en los que son los más grandes, digamos, y que hicieron más problema cuando hubo, hace unas semanas, las propuestas del gobierno. Yo creo que ellos más que nada defienden su cargo. No les importa mucho a los trabajadores con tal de que ellos paguen sus cuotas sindicales. No les importa a las personas que tengan empleo inadecuado. No les importa a los desempleados. Les importa es que vean que supuestamente ellos están haciendo algo y están trabajando. Porque si usted le pregunta cuándo fue la última vez que produjeron ellos, ni ellos se han de acordar. Estas personas son personas políticas, ¿no? Que en mi opinión no representan a la ciudadanía. Representan quizás a un pequeño sector. Definitivamente no representan a las personas que necesitan un empleo adecuado. Y sobre todo se representan a sí mismos para mantenerse en ese cargo que es bastante cómodo. Porque reciben un sueldo sin prácticamente hacer mucho. ¿Hasta qué punto el concepto de derecho laboral se ha visto inmiscuido en maquinaciones y en manejos políticos populistas o de derecha o de izquierda? Bastante. Bastante desde siempre. Desde siempre. Nuestro código del trabajo es de 1938. Se suponía que fue el código más avanzado de América Latina. Quizás en ese momento. En ese momento. Salió el 14 de noviembre de ese año. Se lo emitió, se lo publicó. Sin embargo, ya ha pasado 81 años y lo seguimos teniendo casi como comenzó. No ha variado más que con parches. ¿Y por qué no ha variado? Por temas políticos. Porque claro, uno quiere, sea de un lado o del otro. Digamos que viene un gobierno de izquierda y quiere ponerlo un poco más rígido todavía. Que ya es bastante rígido de por sí. Bueno, van a aceptar los sectores productivos, en este caso los empresarios, que son los que tienen el riesgo de capital. En cambio, si viene una persona, digamos, de derecha, quiere flexibilizarlo, como parece que es una palabra satánica. Satánica dentro de los sindicatos. Así es. Pese a que puede generar empleo, en ese caso. A ver si está interesante. Luego me lo explica. Siga, siga. Pese a ello, ¿qué puede pasar en ese momento? Bueno, van a salir, obviamente, como pasó hace unas semanas, algunos sindicatos, algunos comités van a reclamar estos posibles cambios. Entonces, los gobiernos que han hecho. Mejor no muevo mucho el código porque puede haber problemas. Claro, por ejemplo, en el gobierno del doctor Borja se puso un poco más rígido, pero claro, no tanto. Luego, por ejemplo, en el gobierno de Gustavo Novoa, en cambio ahí se flexibilizó un poco, pero no tanto. Entonces, ha ido ahí moviéndose el código del trabajo. Entonces, si me pregunta qué tanto se ha analizado el tema desde el punto de vista político, el derecho laboral, insisto, es el derecho más politizado durante todo el tiempo aquí en Ecuador. Usted tocó el tema de la flexibilización. ¿Qué piensa de la flexibilización laboral? Dentro del concepto apropiado de lo que es el derecho laboral, dentro de lo que es la necesidad de generar y de crear empleo, de generar una base mayor de empleados, porque en cuanto al monto del salario lo vemos en el tercer bloque. De acuerdo. A ver. Perdón, tenemos una disposición de corte. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ese tema en el siguiente bloque. Este es su programa de mesa de análisis política y actualidad. Recuerde que pueden seguirnos en las redes sociales, en nuestra página de Facebook que es UCSG TV y en Twitter digite UCSG-TV. Volvemos inmediatamente. ¡Gracias! 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 Nos encontramos de regreso en mesa de análisis política y actualidad. Continuamos revisando la proyección de lo que es el derecho laboral actual hacia el 2020 y de modo general en nuestro país, junto al abogado Carlos Barrio Nuevo. Carlos, habíamos dejado pendiente una contestación. El tema de la flexibilidad laboral. De la flexibilización laboral. Esa palabra tan odiada por algunas personas y que parece que algunas personas no la comprenden bien. Se desatanizó tanto esa palabra que ya evitan, sobre todo los políticos, utilizarla. Usamos, por ejemplo, palabras como dinamización del derecho laboral. Pero bueno, al final es lo mismo, ¿no? La flexibilización laboral básicamente es que la contratación laboral no sea tan cara. Que no sea tan difícil contratar, no sea tan difícil terminar los contratos. Antes de avanzar en este tema, sí me gustaría dejar algo claro porque nos olvidamos de algo. El empresario no contrata para despedir. Nunca he escuchado a un empresario que voy a contratarlo porque lo voy a despedir después. ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Eso me va a costar más porque tengo que prepararlo? ¿Para qué voy a gastar si igual lo voy a votar? No, eso no es cierto. Nadie contrata para despedir. ¿Cuándo ocurren los despidos? Por algún problema entre las partes, cuando no está funcionando alguna cuestión dentro de la empresa, cuando hay un problema económico, no solo internamente sino externamente. Son condiciones que son inevitables, pero nadie contrata para despedir. Comencemos por ahí. Segundo, que es, como decía, que no cueste tanto el contrato, ¿no? Que no cueste tanto contratar, no cueste tanto terminar el contrato. Si cuesta mucho el contrato, nadie va a contratar, como en este caso. Si cuesta, simplemente prefiero que tener un trabajador que trabaje más, que no tenga un ambiente laboral tan propicio, pero que es lo que se haga en la realidad, que contratar a otra persona que me sale más caro. Entonces, ¿qué es lo que se ha justamente propuesto? Es que se dinamice este código, este ámbito, esta legislación laboral, para que se promueva el empleo. Porque si cuesta menos el contrato, la gente va a contratar más. Lo que es mejor, esto no afectaría los contratos que ya están vigentes, sino los futuros. Entonces, ¿cuál es el problema de utilizar normas que sean menos costosas para personas que no tienen ni siquiera seguridad social? Estoy seguro que esas personas van a estar más conformes teniendo ciertos beneficios, quizá no tan costosos como los que tienen actualmente, que no teniendo ningún beneficio. Ni siquiera un proporcional de un salario básico, menos una seguridad social. Y peor aún, beneficios como decimoterceros, decimcuartos, vacaciones, etc. Porque al final del día es para ellos quien se apunta cuando hablamos de dinamización o flexibilización. Eso es, no es otra cosa que evitar tantos costos y que promueva la contratación. Porque para ellos se apunta, para los que no tienen empleo adecuado o los que simplemente no tienen empleo. Este tema de que se satanizó tanto la flexibilización laboral, ¿cómo es visto por los empleadores? ¿Lo desean? ¿No lo desean? ¿Cómo lo ven? Por supuesto lo desean. Claro que obviamente para ellos, claro, van a decir, es que les va a costar menos. Sí, es verdad, les va a costar menos. ¿Es que ellos quieren seguir creciendo? Claro, ellos van a querer seguir creciendo. Pero claro, mientras ellos van creciendo, también va creciendo el empleo. Pues necesito más trabajadores. Entonces, no solo ellos deben verlo con buenos ojos, sino los que, sobre todo los que no tienen un empleo adecuado. Que son la mayoría, 6 de cada 10 ecuatorianos que son aptos para trabajar, no tienen un empleo adecuado. O simplemente no tienen empleo. Entonces, no solo deben verlo ellos positivamente, sino los que no tienen un empleo adecuado. Y todos los que tenemos un empleo adecuado, incluso, deberíamos verlo bien. ¿Por qué? Porque hablamos bastante, sobre todo cuando usted me dice hace un momento, vemos a veces con el ojo izquierdo, otras personas, otros con el ojo derecho. En este caso, las personas que ven con el ojo izquierdo les gusta hablar, por ejemplo, de la redistribución de la riqueza. ¿Por qué no hablamos también de la redistribución del empleo? De eso no se habla. Yo sí empleo, pero los otros no. Qué pena, yo ya tengo mi empleo, de aquí nadie me mueve. Y lo siento, tú no puedes trabajar y yo no quiero que me cambien las normas. Y si les digo, pero no es para ustedes, es para los otros, no, tampoco. Entonces, y eso es lo que pasa bastante con algunos sindicatos fuertes que hicieron bastantes reclamos hace unas semanas. ¿Será que ese nivel de empleados o de sindicatos tienen miedo a la competencia? Yo creo que, no sé, yo creo que simplemente, no sé si tengan miedo. De que tengan miedo de algo, tienen miedo. Pero yo creo que más tienen miedo de perder ese tipo de cargos, ¿no? Que son tan, 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 tan deseados por muchas personas, ¿no? Porque ellos tienen que justificar su forma de trabajar, entre comillas, y para eso tienen que hacer problemas, por supuesto. Cada vez que se escucha una reforma laboral, vamos a decir que no. Pese a que no es para los que tienen ya trabajos, sino para los futuros. No importa, igual tenemos que reclamar para justificar, que estoy haciendo algo por los sindicalizados. Pero bueno, eso es, ¿no? ¿Qué tan necesaria es la presencia y la existencia de sindicatos? Yo creo que es muy útil. Yo no estoy en contra de los sindicatos de ningún tipo de asociación. Así como los empresarios se asocian en cámaras, por ejemplo, los trabajadores tienen todo el derecho de asociarse también. Así como los periodistas, los abogados, tienen su colegio, todos tienen el derecho de asociarse. El problema es cuando se dan beneficios en exceso a estas asociaciones. Entonces, cuando hay esos beneficios, esas comodidades, como ocurre con algunos dirigentes sindicales que tienen una sobreprotección, incluso respecto de los que también están sindicalizados, las bases, por ejemplo, obviamente ya estamos hablando de un abuso. Estamos hablando, por ejemplo, de unos trabajadores, entre comillas, que realmente no laboran, siempre tienen permisos, tienen un sueldo por la empresa, tienen un sueldo por el sindicato, están cómodos, además tienen llegada política, las bases trabajan para ellos. Entonces, sí hay ese problema, ¿no? Pero de que tiene que haber sindicatos, tienen que haber sindicatos, porque también así como las cámaras, los empresarios pueden quejarse de algo y también tienen el derecho de quejarse de algo que no les parece bien. ¿Qué tan factible o qué tan posible podría ser la prohibición de intervenir en política de los sindicatos? Lo hacen bastante. De hecho, eso es uno de los motivos por los que nace el sindicato en el siglo XIX. El sindicato, al verse, antes era prohibido, de hecho, al principio era prohibido el sindicato en los países europeos, luego ya se lo institucionalizó, porque ya era inevitable, pero básicamente eso es lo que es la fortaleza, digamos, en este caso la clase obrera, ¿no? Evitar abusos también por parte de los empleadores, porque por supuesto también los hay, y ellos, justamente el punto del sindicato no es su creación, no es defender, digamos, de manera interna dentro de la empresa a los trabajadores, sino también salir de esa esfera y también proponer políticas, así como también lo hacen las cámaras, ¿no? Entonces, eso ya justamente a partir del nacimiento de los sindicatos, ellos se mezclaron inmediatamente con la política. O quizás desde antes, cuando ya estaban unidos, pero digamos ilegalmente. Entonces, sí, sí que tienen un compromiso muy directo con la política. ¿Hasta qué parte o hasta qué punto la OIT realmente regula las relaciones internacionales del trabajo? La OIT regula muy poco, lo que más hace es recomendaciones. Recomendaciones, hace recomendaciones no solo desde el punto de vista de las contrataciones individuales, también contrataciones colectivas, algunos países se acogen, otros países no se acogen, pero más que nada se basa en recomendaciones. Eso es lo que hace la OIT. Sí funciona, sí da buenos, digamos, criterios, pero no, en su mayoría, no son imposiciones. Entonces, la contratación colectiva que se maneja en el Ecuador, ¿cuál ve usted como los elementos más positivos y los elementos menos positivos? Los positivos, como justamente hace un momento decía, ellos también tienen derecho a quejarse, a reclamar algo, a no estar satisfechos con algo y hacer presión también como lo hace una cámara de comercio. Pero, ¿cuál es la parte negativa de eso? Son, como decía, los privilegios. Privilegios, por ejemplo, que en un contrato colectivo. Un contrato colectivo de contrato no tiene nada. Es un contrato que supuestamente propone un comité de empresa, por ejemplo. Esta es mi propuesta de contrato colectivo. El empleador lo lee, no estoy de acuerdo. Entonces, ninguno se pone de acuerdo porque siempre piden bastantísimo y el empleador dice, cambió todo lo contrario, no me puedo subir casi nada. Entonces, no se ponen de acuerdo. Por regla general, no siempre. ¿Y qué ocurre? Tienen que acudir a un tribunal que lo preside el director del trabajo de la región. En ese caso, comienza un litigio y ahí se presentan pruebas que se puede pagar, que no puede pagar y el tribunal toma la decisión. Entonces, aquí hay un problema. ¿Cómo un tercero puede imponer a una empresa, en este caso, cuánto tiene que gastar que va de más de lo que está en la ley? Ya la ley dice, tanto tienes que pagar y el empleador cumple. Pero el contrato colectivo es más de lo que está en la ley y aún así se lo puede imponer. Ese es un problema. Otro problema es, por ejemplo, las causales de huelga. La causal de huelga también históricamente es la herramienta fuerte del sindicato. Dicen que sin la huelga, sin la causal de huelga, básicamente el sindicato no tendría motivo de existir porque no tiene la presión, como en cambio el empleador tiene la presión económica, digamos. Pero, ¿qué pasa? Tenemos al menos unas tres causales de huelga que, en mi opinión, son bastante abusivas. Por ejemplo, si le presentan una demanda colectiva, sea un proyecto de contrato colectivo o un pliego de peticiones, usted empleador, yo soy el trabajador del sindicato, y usted empleador me dice, no, no estoy de acuerdo con ninguno de los puntos que tú me estabas demandando. En ese momento es causal de huelga. Usted tiene por lo menos, como empleador, aceptarme un punto. Ya, por ahí vamos con el abuso. Si usted no me acepta, causal de huelga. Pero ahí no estamos litigando, pues. Entonces ya me están imponiendo de entrar a algo que tengo que aceptar sin estar de acuerdo. Otro, si dentro de la etapa de conciliación no conciliamos, otra vez, causal de huelga. O sea, más o menos negociar con la pistola puesta en la cabeza. Exactamente, eso es lo que ocurre. Y otro, también, una vez que me han notificado, por ejemplo, con un pliego, si yo lo despido, yo despido un trabajador también causal de huelga. Cuando, además, puedo pagarle un año de remuneración. Por último, está bien, ponme la indemnización de un año de remuneración, ya es altísimo. Pero no me pongas también la causal de huelga. No puedo trabajar de esa manera, no puedo seguir produciendo. Y no solo eso. Hay cantones que viven de ciertas industrias, por ejemplo. Pero siempre hay esa amenaza de la huelga, ¿no? Si ocurre la huelga, como se ha ocurrido en algunos casos, los más perjudicados son justamente las familias que están en ese canón que viven de esa industria. Pero eso no piensan, por ejemplo, los dirigentes sindicales. Ellos siempre piensan en el conflicto porque ellos viven del conflicto. Entonces, sí, en el tema colectivo hay problemas también. También hay abusos, como le digo. También hay abusos por parte de los dirigentes en contra de las bases, por ejemplo. Es obligatorio que un porcentaje de la remuneración de los trabajadores deban ser pagados prácticamente obligatoriamente por este a favor del sindicato. ¿Pero qué pasa si yo no quiero? Yo estoy de acuerdo con su dirigencia, yo no quiero pagarle. No, igual tendrías que descontar. Bueno, otro abuso. ¿Es obligatoria la afiliación al sindicato? Sí, no es obligatoria, pero pese a que no es obligatoria, igual hay que pagar. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley y así lo consideran algunas autoridades. Nosotros creemos que no porque la Constitución dice otra cosa. Así es, la libertad de asociación. Además de eso, que el trabajador es el que decide cuándo le descuentan la remuneración. Sin embargo, el Código del Trabajo, que nació antes de la última reforma, de la última Constitución que tuvimos, dice que igual se tiene que pagar un porcentaje obligatoriamente. Y ese es el criterio que han mantenido algunos, pese a que en nuestra opinión es inconstitucional. Pero en la práctica se da. Yo estoy de acuerdo con el sindicato, con ese comité, no me gusta, no me representan, no quiero que me ayuden, lo siento. No, igual hay que pagar. Ahora, ¿qué tan pegados al movimiento sindical, al movimiento laboral son de modo tradicional, no me refiero a las actuales, son generalmente las autoridades laborales y los jueces laborales? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido más dados a cumplir con la posición de los trabajadores que con la posición del derecho? Ya, sí. Hay una tendencia, no en todos los juzgadores, pero sí en algunos, en muchos, esa tendencia de favorecer al trabajador, justamente porque hay un artículo en el Código del Trabajo que dice que hay que tener esa tendencia, ¿no? De ayudar siempre a la clase trabajadora. Pero hay veces que no se apegan al derecho, justamente como usted dice, no se apegan al derecho. Ya está el Código del Trabajo. El Código del Trabajo ya es bastante proteccionista para la clase obrera. Sin embargo, a veces se exceden de esa protección y sentencian, por ejemplo, cuestiones que no están en la ley. No solo vulnera el derecho, sino también la seguridad jurídica. Entonces, estamos hablando de que sí, sí hay juzgadores y autoridades que se extralimitan y sobreprotegen por encima de la ley a la clase obrera. No todos, porque hay algunos que sí son muy estudiosos, y no solo eso, sino que respetan el derecho. Eso es muy importante. Es momento de hacer una última pausa en mesa de análisis política de actualidad junto al abogado Carlos Barrenuevo, asesor jurídico externo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Volvemos inmediatamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Que de mesa de análisis política de actualidad junto al abogado Carlos Barrenuevo, experto en litigio laboral. Una pregunta de apreciación personal, abogado. De acuerdo. En el Ecuador tenemos un salario básico de 394 dólares, si no me equivoco. ¿Hasta qué punto ese salario de 394 dólares corresponde a una realidad económica de nuestro país? Es cierto que la remuneración básica unificada de los trabajadores en general está por debajo de la canasta básica, por ejemplo. Pero también es cierto, y a veces pensamos, no, es que tienen que seguir aumentándonos hasta empatar con la canasta básica. Me parece que es una buena intención, pero también tenemos que tomar en cuenta algo. Dos cosas. Primero, el aumento de costo para seguir produciendo y seguir contratando. Y lo que se va a encarecer es de estos productos y servicios, por supuesto. Lo cual también podría ser que justamente encarezca quizá también la canasta básica. Pero no solo eso. Lo que hay que tomar en cuenta, y eso me acuerdo cuando estaba aquí en clases y me lo explicaba mi profesora de Derecho Económico, y me decía, sí, pero también recordemos algo. Recordemos que usualmente en una familia no solo trabaja una persona, trabajan dos personas. Y si sumamos los dos salarios básicos, pasamos la canasta básica. Entonces, no estamos hablando, y quizás no necesariamente tienen la misma cantidad de miembros en esa familia para el cálculo de la canasta básica. Entonces, si estamos, quizá en promedio, ya nos comentaba, no estamos tan alejados de esa realidad, porque en la práctica la mayoría de parejas trabajan en conjunto y en la suma de esas remuneraciones básicas sobrepasan la canasta. Entonces, sí, si hablamos solo desde el punto de vista de una remuneración por familia, si estamos un tanto alejados, porque es más de 500 dólares la canasta básica. Sin embargo, si hablamos quizá en la mayoría, y sí, no voy a decir cifras, creo que muchos al menos sobrepasan en suma la canasta básica. Ahora veamos la otra parte. La canasta básica, el costo de la canasta básica, lógico, no es su materia, pero le pregunto por un acaso está enterado. De acuerdo. ¿El monto del costo de la canasta básica responde a una realidad económica de nuestro país? Yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que sí, es que, porque creo que ahí hay una uniformidad en criterios, ¿no? Yo creo que esta es la canasta básica, no he visto yo, por ejemplo, que reclamen sobre la canasta básica, al menos en los últimos años, sectores, por ejemplo, de los trabajadores u otros sectores, ni tampoco del otro lado, ¿no? Entonces veo que hay una uniformidad en el criterio de la canasta básica desde mi punto de vista. Los elementos que componen el salario básico unificado nacional, ¿cuáles son? ¿En base a qué se llega a una determinación del monto del salario? Es una muy buena pregunta. Para eso justamente también hicimos una propuesta por parte de la Cámara. El asunto es, como decía al principio, que si las partes, la parte empleadora y la parte trabajadora, no se ponen de acuerdo, quien termina decidiendo es el Ministerio del Trabajo. Pero el Ministerio del Trabajo cuando decide también toma en cuenta no solo factores técnicos, sino que toma en cuenta también factores políticos. Entonces, es ahí el problema. Cuando me preguntan qué factores toma, bueno, el factor medianamente técnico y el otro que quizás prima más el político. Entonces, ¿cuánto va a salir la remuneración? ¿Cuánto va a ser el aumento de la remuneración? No lo sé, porque no sé políticamente cómo lo está analizando el gobierno. Por eso, una de las propuestas que hacía justamente la Cámara es que se haga una propuesta que no dependa de la coyuntura en ese momento político, sino que, por ejemplo, se tome en cuenta la inflación y el crecimiento económico. Tomando en cuenta esos porcentajes, por ejemplo, el tema del crecimiento del PIB real de los dos años calendarios previos, porque a veces en un año puede haber un pico y en el otro año puede haber una bajada, entonces no voy a tomar el último año, sino al menos un promedio de los dos últimos años, y la inflación del año previo. Haciendo ese cálculo, en este caso sí lo hizo con nuestro equipo, lo hizo un economista, el economista Briones, y él fue el que realizó esta fórmula y esa fue la propuesta, para evitar esos aumentos políticos y más bien también, de cierto modo, zafar al gobierno de esa presión política, decir, bueno, esto es lo que me dicen las cifras, yo tengo que aplicar esta fórmula, no lo tengo que aplicar políticamente, sino técnicamente y según lo que diga la ley. Se limpia las manos también el gobierno, no tiene que satisfacer políticamente a nadie, simplemente aplica la ley, y ese es el cálculo y ese es el valor, punto. ¿Y esa fórmula? Esa fórmula la presentamos al presidente de la asamblea personalmente, pero créanme que si es que al gobierno se le hizo complicado sus propuestas de reformas, veo más complicadas estas reformas, que no son duras en lo absoluto, tienen como propósito que el país salga adelante, que haya más empleos, pero si con las reformas que fueron tan, digamos, de un modo light por parte del gobierno, hubo tantos problemas, no sé si es que poner una reforma más vaya a causar, vaya a cautizar más al país. Siempre el país o la mayoría de personas reclaman a los gobiernos, queremos más empleo, queremos que cueste menos, queremos más estabilidad económica, pero bueno, ok, hagámoslo, pero para eso todos tenemos que poner el hombro, en el momento de poner el hombro, ah, no, yo no pongo el hombro, que lo pongan otros, pero yo no, pero es que si lo pone solo el otro, no va a haber suficiente producción o no va a haber suficiente empleo, no, entonces ustedes verán cómo hacen. Entonces ese es el problema de nuestra sociedad, ¿no? Se quejan, nos quejamos, pero al momento de proponer y ya tenemos una solución, no, ya no queremos, queremos vivir como al mismo tiempo quejarnos, ese es el problema de nuestra sociedad. Todo el mundo quiere mantenerse en el estado de bienestar. Así es, todos quieren eso, el bienestar, pero el momento de sacrificarse, en nombre de todos nosotros también, todos, todos, no lo quieren hacer. Sin que lo saquen de su zona de confort. Exactamente, lo cual es imposible, ¿no? ¿Qué opción tendríamos en el país de crear un nuevo código del trabajo? Yo diría prácticamente nula. Incluso el gobierno anterior, en el año 2013, tenía la idea de crear un nuevo código del trabajo. Y pese a la popularidad que tenía el gobierno anterior, no lo lanzó. No quiero imaginar otro gobierno que quizá tenga menos popularidad que lo intente. No lo han intentado en 81 años. Lo veo, lo necesitamos, todos lo necesitamos. Pero que alguien lo haga, algún gobierno lo hace, que lo vaya a hacer, no, no lo veo. Lo veo, no lo veo. ¿Muy fuerte la oposición sindical? No solo sindical, porque si viene, por ejemplo, un gobierno izquierdo, yo quiero proponer esto, quiero comentar, pero saben que también va a dar un salto por parte de los empresarios porque les va a costar más y al final del día eso va a rebotar en la sociedad. Entonces, no. Pero también desde el punto de vista, obviamente, digamos, que viene un gobierno de derecha, va a saltar también, obviamente, el sector sindical. Entonces, como eso digo, en el derecho laboral, en el aspecto político, es caminar en puntitas, porque no es tanto como el aspecto, quizá como usted lo manda, tributario, que también es político. Pero aquí hay dos partes bien opuestas, por lo cual uno tiene que caminar despacito, por una línea, no irse tanto a un lado, o si me abro, me abro un poquito y no tanto por el otro. Y por eso es que hemos mantenido este código ya antiquísimo durante 81 años. ¿Hasta qué punto el antagonismo empleador, empleado, empleador, obrero, tiene más una fisonomía política que realmente una fisonomía laboral económica? Yo creo que, a ver, yo creo que es más político que cualquier otra cosa, ¿no? Pero esto lo venimos arrastrando ya hace, por lo menos, unos dos siglos, ¿no? De manera fuerte, cuando empiezan, obviamente, los movimientos obreros, el anarquismo de izquierda, el marxismo, todo eso ya se politizó. Por un lado está bien, porque obviamente también habían abusos por parte de los empleadores, pero a partir de eso hubo siempre un choque, ¿no? Por regla general, no siempre, pero cuando he tratado con movimientos sindicales, siempre hay esa tendencia clara de marxismo. Entonces, siempre hay esa posición política por parte del sindicato. ¿Qué tanto juega el resentimiento en todo esto? A ver, depende, ¿no? No siempre hay resentimientos, pero sí hay en algunos sectores. Por ejemplo, y aquí sí quiero mencionar, no sé si es el resentimiento, pero cuando ha habido una tragedia en cierto, en algún determinado lugar, por un tema laboral, como quizá en algún momento... En incendios de fábrica. En incendios, cuando ha habido algún problema en antaño, ¿no? Hace algunos años, en donde hubo un problema físico, violencia entre empleador, trabajador o policía, siempre se genera en ese sector cierto resentimiento, cierto recelo, entre las dos partes, no solo de la parte de trabajadoras, sino también de la parte empleadora. Entonces, arreglar eso, pueden pasar décadas y no se arreglan. Entonces, hay un tema de comunicación muy importante. No solo por eso, ¿no? El tema del resentimiento, también el tema económico, conocerlo bien, ¿no? Saber que si al empresario le va mal, también le va a ir mal al trabajador y le va a ir mal a la sociedad. Tenemos que pensar que no solo le tiene que ir bien al trabajador, que está bien, sino también al empresario y a todos en general. Entonces, esa falta de comunicación, yo creo que es lo que más ha dañado las relaciones. Y decirle, no, no es que el empleador solo se quiere beneficiar a costa de tu explotación, por ejemplo, sino que también, si bajas el costo, va a haber más trabajadores. Y también al empresario, no es que el otro se quiera aprovechar de ti, no. Ellos también tienen derecho a descansar, a tener ciertos ingresos, quizás no como el tuyo, pero equipararlo un poquito a su forma de trabajo, etcétera, que tengan una buena seguridad en su desempeño, etcétera. Yo creo que ha habido durante años una falta de comunicación. Y sobre todo, cuando se habla de política, los políticos tienden para uno u otro lado, ¿no? Y ahí es donde yo podría decir un aspecto más burdo. Envenenan a una de las partes. Y ahí el conflicto se radicaliza mucho más. ¿Se generan los conflictos a partir de la necesidad de encontrar ventajas? Políticas, sí, por parte de algunos políticos. Ah, no, yo soy de izquierda. Entonces, no, tu enemigo es el patrono. Y el otro dice, no, tu enemigo son los sindicatos. Cuando no debería ser así, deberían ser realmente amigos. Cada uno, sí, puede tener sus tendencias, sus intereses, pero así como un comerciante, como el cliente, yo no soy enemigo de quien me vende, por ejemplo. Y nadie, yo no me peleo con quien me vende, ni él se pelea conmigo con quien yo soy su cliente. Somos amigos, pero eso no ocurre, pese a que es un tipo de relación comercial entre el empleador y el trabajador, eso no ocurre en la realidad. Siempre, no siempre, por regla general, hay un conflicto muy fuerte que debe ser zanjado ya históricamente. Porque esto venimos arrastrando no solo en Ecuador, sino a nivel mundial. ¿Trabajadores del mundo unidos desunió más que unir? Yo creo que entre, bueno, hay trabajadores y trabajadores que sí están unidos, otros que no están unidos. De hecho, podemos ver, por ejemplo, grupos aquí sindicales que son la FUD y el CUT, entre ellos no se llevan. Cada uno tiene su postura política, sus intereses. Pero, bueno, esa fue la frase justamente en el manifiesto comunista. Esa era la intención de Marx y Engels. Pero en gran parte sí ha habido desunión. Por eso se han fortalecido los sindicatos durante estos dos siglos. Y eso más bien desunió a los dos grandes sectores de la producción, trabajadores y empleadores. Yo creo que ya había desunión, pero sí, se radicalizó más esa desunión. ¿Hasta qué punto se puede convencer a los trabajadores que el dueño de la empresa y, a su vez, al dueño de la empresa y que los trabajadores, que ninguno le quiere robar al otro? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que eso debe comenzar de manera primera interna. Ahí es que también hay empleadores que realmente dejan mucho que desear, no tratan bien a sus trabajadores. También hay trabajadores del mismo modo, ¿no? Pero debe comenzar de manera interna. Yo he visto, yo he palpado los dos aspectos. Desde un mal empleador que trata mal a sus trabajadores, y obviamente va a haber un antagonismo, ¿no? Por más que le pagues un poco más o estés por encima del salario básico, no te va a trabajar igual y no te va a ser leal. En cambio, en otras empresas trabajan mucho con el ambiente laboral. Y es increíble ver, que he visto en ocasiones, y eso me lo contó incluso un sindicalista, que es bastante conocido aquí en nuestro medio, y me decía, en algunos casos, dependiendo de cómo es la relación, y si hay respeto y hay lealtad, el trabajador incluso es capaz de poner también el pecho a las balas cuando hay una crisis para que todos hagamos favorecidos. No solo el empleador, sino también los trabajadores. Y si hay que poner el hombro en ese momento, el trabajador también lo hace, también se sacrifica. Pero eso también depende de la comunicación interna dentro de cada empresa o sector de empleadores, ¿no? Creo que ya es hora de comenzar a poner de parte de lado y lado, ¿no? Por supuesto. Pero eso todo depende mucho, creo yo, de la comunicación. Y que sean transparentes las dos partes, ¿no? Esto de la disputa histórica ya, ya hay que dejarla pasar, ¿no? Te acabo de decir una frase muy interesante, y eso corrobora un pensamiento que tenemos acá nosotros en el canal, en la universidad. La comunicación es transversal. De acuerdo. Tenemos que utilizarla. Así es. Le agradezco mucho, abogado Barrio Nuevo, haber estado con nosotros. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión para que nos aclare nuevamente los conceptos sobre derecho laboral. Con gusto. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa, Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz. Procuren la paz en todo su quehacer, en toda su labor, y a través de la paz lleguen a la felicidad. Hasta otro momento. Mesa de Análisis Política y Actualidad. Suscríbete. Gracias por ver el video.